...de la ciudadana Diana Alexandra Huavil Calazacón, primera mujer gobernadora de la nacionalidad Sáchila, ponderando su invariable disposición de servicio y entrega en función del interés colectivo. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social, que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en la sesión del Pleno 587, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los once días del mes de abril del dos mil diecinueve. Suscribe economista Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta, doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general. En este momento se procede a la entrega del acuerdo. Pedimos por favor la presencia de la señorita Diana Alexandra Huavil Calazacón y del señor asambleísta Ángel Händel. Y precisamente Diana Aguavil, junto con el asambleísta Ángel Händel, se ubican en la parte principal del Salón del Pleno, donde las autoridades harán entrega de esta condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito social, a la señorita Diana Aguavil, primera gobernadora mujer de la nacionalidad Sáchila, dentro del marco de las festividades del Cazama dos mil diecinueve. El asambleísta Ángel Händel, quien representa la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas, destacó que Diana Aguavil sea precisamente la primera mujer Sáchila en ser gobernadora de dicha nacionalidad. Dijo que como pueblos indígenas necesitan el apoyo de la asamblea y del gobierno para evitar que se sigan perdiendo sus costumbres, identidad e inclusive idioma. Demandó que exista mayor inversión para continuar contribuyendo al desarrollo económico del país. Y ya en la parte final de su intervención, hizo extensiva la invitación a participar.